Hola, bienvenidos al canal de Gaudium Vita. Somos Ainania y Ariadna. Y hoy os vamos a enseñar cómo hacer triconasana y os vamos a enseñar también algunos ajustes de la postura. ¿Vamos allá? Venga. Empezamos en tadasana. Y desde aquí llevamos la pierna derecha hacia detrás. La separación más o menos es de dos pasos, un metro. El talón se alinea con el talón. Los dedos miran ligeramente hacia adelante. Desde aquí inhala, alarga los brazos. Alinea caderas. Y lleva la mano izquierda hacia adelante todo lo que puedas. Las caderas hacia detrás. Baja la mano hacia tu pierna y eleva el otro brazo hacia el cielo. Esta sería la postura. Entonces vamos a ir viendo algunos ajustes. Como vemos las piernas están alineadas. Las caderas están abiertas. No queremos que una cadera se vaya hacia adelante. Entonces si vemos que un alumno lleva una cadera hacia adelante, nos colocamos cadera con cadera y abrimos cadera. Después los hombros también, uno encima del otro. Si vemos que el hombro se va hacia adelante, con la otra mano cogemos el hombro y lo traemos hacia nosotros. ¿Qué pasa muchas veces? Que la mano se abre. Entonces lo que buscamos es elevar la mano encima de la otra mano. Incluso le podemos pedir al alumno poner una palma encima de la otra y que apriete. Que apriete y extienda hacia el cielo. Si vemos que todo esto lo está haciendo bien, le podemos ayudar a alargar la columna, cogiendo ambos lados de la cadera, trabajando con su respiración. Al inhalar, alarga. Exhala, torsión. Inhala, alarga un poco más. Exhala, inhala una vez más. Alarga. El cuello está relajado. Y desde aquí puedes ir subiendo. Mira hacia abajo. Inhala, sube. Otro ajuste que podemos hacer, sobre todo con los estudiantes más avanzados y que ya están acostumbrados a los ajustes, es ayudarlos a entrar a la postura. Le cogemos la mano y con el otro pie vamos a buscar la cadera. La llevamos hacia detrás y el brazo hacia delante. Lo colocamos en el pie y entonces ya vamos a hacer todo lo demás que hemos visto. Sobre todo es muy importante estabilizar la cadera porque si no puede perder el equilibrio. Y es importante que darse unas respiraciones y luego poco a poco dejarlo, ver si el alumno tiene el equilibrio y que vaya subiendo. Bueno, y eso ha sido todo. Esperamos que os haya gustado. Muy corto, muy sintético, pero esperamos que os sirva.